¿Cuál es la ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, ¿dónde estamos? Aquí dice, me hay un hombro cabeza a hombro. El gráfico Bitcoin desde marzo hasta ahora octubre. Hombro, cabeza a hombro. Puede ser. Línea clavicular totalmente. En teoría, si rompe, pues nos iríamos a la zona de los 80. Vamos a ver, vamos a ver. Dice que hay una última línea, esta, lógicamente. Y si la superamos, nos iremos para arriba. ¿La superaremos? Puede ser. Nosotros vemos, si supera esta línea, vamos al 73. Si superamos el 74, pues mercado alcista a tope. Veremos a ver qué salga. Veremos a ver, veremos a ver. La dominancia de Bitcoin. Estamos aquí. Está en niveles... Vale, ahora ha llegado casi al 59%. Si rompe esta línea, pues subiremos al 70% de dominancia. Interesante. Y esto sería malo para las altcoins. Si las altcoins, malo, malo, malo. Las altcoins, la verdad, es que están un poco mierda. Gráfico de las altcoins, el total 2, que es el gráfico de la capitalización cripto, exceptuando Bitcoin. Tendencia alcista, básicamente sí. Y si rebota aquí, pues podría subir de los 900.000 millones a los 3.000... A los 3 billones. Bueno, veremos a ver. Nos acercamos al momento clave en el ecosistema en el que se verá si las altcoins son una burbuja de ciclos anteriores o tienen valor. Yo creo que es una burbuja. Y creo que van a rebotar, pero al final, pum, se van a caer. ¿Vale? Se van a caer. No hay tanto... o no van a subir tanto como nosotros querríamos o mucha gente querría. El volumen de negociación de Bitcoin, volumen sube, se incrementa en la subida, disminuye en las bajadas. Ascendente en las subidas, descendente en las bajadas. La tendencia alcista toma fuerza en las subidas por el incremento de volumen. Entra más capital a negociar el activo. Los inversores y tal tienen cada vez más interés en el activo. La vela actual mensual de volumen deberá finalizar por encima de la vela de septiembre. Bueno, aunque aún tenemos tiempo. No te creas que mucho, pero tenemos tiempo. ¿Vale? Lo lógico es que suba el volumen. Veremos que sí. Y aquí tenemos Catalubs, que cerramos la venta de toques el 31 de octubre. ¿Vale? Stacking del 3369 hasta el mes de junio. Y tenéis todos los vídeos que vamos publicando del progreso del proyecto. Ahora tenemos para procesar 2.500 toneladas de cobre al 5%. Queda aproximadamente unas 500 toneladas de cobre al 20%, que son unos 1.500 euros por tonelada. 750.000 para procesar. Así que os esperamos que queráis participar en el proyecto. Más. Seguimos con la línea. Esta es la línea importante. El hombro, cabeza, hombro. Si superamos este nivel, 63, 68, 69, nos iremos a los 70, 71, 72, 73, 74. Todos esos niveles. Superando los 74, pues iremos al 80. ¿Dónde está? Por ahí. 83, más o menos. ¿Vale? Y luego el máximo nivel sería los 90. Que es un poco el nivel 90, 95 que nosotros vemos. Pero bueno, tranquilidad. O sea, tranquilidad no está... Lo lógico son roturas con volumen. ¿Vale? Fijaos que al final las subidas tampoco es que duren tanto tiempo. Son... Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 semanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas. Es decir, 7, 8 semanas son lo que suele estar durando como mucho 2 meses. O sea, no hay más. Este fractal lo compara al precio a Bitcoin y lo llevaría a la zona de los 86. Nosotros de momento... Es que todo el mundo utiliza el logarítmico. Nosotros no utilizamos el logarítmico. Pero bueno. Nosotros le damos ahora una subida hasta el 73. Y luego se supera el 74, 75 hasta el 90. Pero bueno, sí. 86 estaría entre medios. Vale. Y por último, conclusiones. Bitcoin es el rey discutible del ecosistema. Tener un 50% del capital en Bitcoin. Lógico. Si ganas dinero con las altcoins, solo hay dos salidas. Invertirlo en Bitcoin o en FIA para invertir las materias primas en mobiliario. O en otras proyectos... O en otras realmente... O en otros proyectos... Acciones. ¿Vale? Acciones del mundo de inteligencia artificial. Altcoin e inteligencia artificial. Nosotros hemos dicho una. RenderFed y Tau. Bueno. Tenemos un vídeo donde ponemos 4. Sui. Nos parece más interesante que RenderFed. BitTensor también estaría ahí. Pero bueno. Ethereum explotará. Volarán otros activos como Polygon. Bueno. No tengo nada claro que Ethereum lo pene. Ethereum 1x5 en algún punto de los próximos 10 a 12 meses. La serie institucional es cada vez mayor en el activo. Estas limpiezas de manos débiles que estamos viendo en la actualidad. Sobre todo las altcoins proceden de raíz altista muy potente. Cualquier altcoin promedio con un proyecto serio hará un por 4. Los próximos 10 a 12 meses. Sí, pero altcoins con un proyecto serio. ¿Cuántas hay? Muy pocas o ninguna. Meme Season. Pues tampoco. Los memes son carne de Rude Pool. Son carne de que van a subir y luego van a bajar y van a dejar un montón de gente, digamos, cogida. Bueno, no sabemos. En fin, de momento, ahí lo tenemos. Bitcoin subiendo. Un montón de cosas por ahí fantásticas. Y a la hora de la verdad todavía quedan tramos. Pero bueno, veremos a ver qué tal sale. Veremos a ver que la cosa va bien. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.